Hola, buenas tardes. Bueno, así empezamos el vlog, un poquito tarde. Pero hoy tenemos muchas cosas que hacer, así que no va a estar para nada cortito. Y esta Santi acaba de comer. Y hoy una página de aquí de Torreón me ofreció hacerme una entrevista. Y ahorita vamos a ir para allá, pero antes vamos a pasar con un cliente de foto. No, Santi, bájate, te puedes caer. Con cuidado, con cuidado. Vamos a ir primero con un cliente y luego a eso. Entonces tenemos esas cosas que hacer ahorita. Ah, y más tarde vamos a ir a un proyecto de aquí de Torreón que se llama Moreleando. Y ahorita vino Gabriel, pero fue a traer unas cosas que necesitamos para comer. Y luego ya de ahí ya nos vamos a ir, así que van a estar todavía con nosotros. Hola. Se quedó la puerta abierta. Ah. Bueno, Santi se lo llevó. Lleva la celueta. Dame las cosas, Santi. Guau, guau. Hola. ¿Cómo están? Les ando platicando que hoy vamos a ir a... Moreleando. Sí, soy. Pues dijo nuestro amigo Marco que si era hoy. Ahorita la voy a marcar. A ver qué me hizo. Se acaba de ir a internet. Oigan, si no se ve súper guapo. Ah. Guapo, guapo. No es cierto. ¿Qué comiste, Santi? Tienes tamal. Tamal. Un tamal. Un tamal. Tamal. Y se lo acabó todo. Sí, se comió todo ahí. Este es su platito. Le gustan los tamales de rojo. Santiago, las comidas bien intensas. ¿Pero por qué come tamales? ¿Por su mamá? Me dijo su mamá. Sí, ¿verdad? Sí, su mamá le da tamales. Él sabe comer tamales. Y se nos acaba de ir en internet. ¿Verdad? Pues sí, es triste. Pero o sea, pareciera como si lo hubieran cortado. Porque estamos al día. No somos deudores. Ah, y luego ahora se me acabó el espacio para tener de ropa. Y utilicé ese clavito que estaba ahí. Y Santiago trae la misma ropa porque no la hemos cambiado por aquí. Ahorita antes de irnos la vamos a cambiar. No, luego quiero bañar porque anda un poquito engripado. Y para acá. Ahorita antes de irnos la vas a cambiar. Ya nos vamos Vámonos Ay, creímos mal Morelia andó, esa es la otra semana Todo por culpa de Gabriel No, todo es por culpa de Marco Ah, sí, de Marco Y ya nos vamos, vamos a dar un taxi Porque como saben, no tenemos carro ¿Ya les contaste que tienes una entrevista? Sí, ya les conté Ya llegamos aquí al parque Y estamos aquí en la entrevista Que le van a hacer a Ede Ahorita se los muestro Miren Ahí al fondo está Le van a hacer preguntas sobre el canal de YouTube que tiene y así Va a hablar de cómo ha crecido y todo eso En lo que tiene un año, cuatro meses Y aquí estoy con Santiago Santiago anda en joda Santiago Diles hola Y aquí estamos viendo una película La de Tinker, ven No sé si la han visto Nos agarró el agua Nos agarró la lluvia Cuidado, cuidado Nos agarró el agua Y miren La lluvia que llueve Y a Santiago le encanta Pero ya no, a lo mejor no fuimos de ahí del parque Porque Corriendo Santiago anda medio malillo Entonces Si no le iba a hacer más daño Pilly, ¿qué opinas? ¿Qué opinas que estamos aquí encerrados? Estamos sin teléfono porque se cortó la línea Sí, miren ¿Dónde está? Aquí está Dice Sin línea Y luego el internet está fallando Porque también está lloviendo No podemos pedir algo De cenar Porque no es el león Estamos sin comunicados Así que estamos como que reaccionando Sí, tenemos que reaccionar los alimentos Santiago, eh Ya no podemos salir Ya está el arca de Noé Ya sé, ya no está lloviendo Y tengo mucha flojera Es normal Por el clima Sí Ay, y ahorita vamos a ver una película Esta Cabin in the woods A ver Ahí está Es de terror Nos gustan las de terror A ver si a Santi le gusta Porque a veces que las de terror Le parecen sosas ¿Me las saben? ¿Dejen decirle a ti? Santi, salte del refri Ay, Santi Ahí ya escogió su post Su chado Pues había papas Y había chile Ah, se me empañó Había papas Y había chile Hice papas Con chile Frijolitos Y ya Porque no Ya no pudimos salir Pero está bien Pero nos ahorramos Porque ahí está Gabriel En paños menores A mí se me empañarán Sin camisa Ay, Piggy Y pues ya Vamos a cenar Ahorita Hola Hola Pues ya terminamos De ver la película Y ¿Cuál vimos? Vimos Bueno, una y media Vimos la de La cabaña del terror Y luego empezamos a ver Exterminio Pero Santi cayó Santi cayó Y luego caí yo Y ya le dije Ay, ya vamos a dormir Es súper temprano Van a ser las 10 Apenas Pero es que Santi nos levanta Muy temprano Sí Como a las 7 Ya andan Ya andan Aquí para allá Ojalá que no les aburran Nuestros vlogs Los hacemos con mucho cariño Para ustedes Pues no Por lo menos Lo más entretenido ¿Qué hicimos? Pues nada Nos fuimos a la entrevista A la entrevista Pero saben Para nuestra vida Pues es una vida normal Pues Esperemos que les guste Sí Como que aquí nos vemos En el próximo vlog Sí, nos vemos en el siguiente Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!